Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, nos encontramos aquí en una entrevista muy importante aquí en Brindavan a India, para todos los amigos de todo el mundo de Facebook, con un devoto que ha dado su vida aquí en Brindavan para Sila Prabhupada, Mukunda Nata, un gran devoto. Ahora vamos a pedir esa entrevista para todos ustedes. Un saludo a México, Brasil, Londres, España, con esos reportajes, Mi Vida con Sila Prabhupada. Comenzamos. ¿Qué es tu experiencia dentro de un momento, de un momento, de un momento? Mi experiencia con el movimiento de Sila Prabhupada, por supuesto, es el más maravilloso. Porque por el Señor Prabhupada, me ha llegado a entender que yo soy un servo de Cristo. Y así, en esta manera, yo tengo una relación con Cristo y una relación con Sra. Chaitanya Mahaprabhu. Y así, eso es por el amor de Sra. Prabhupada, que ha spreadado el amor de Sra. Chaitanya Mahaprabhu en todo el mundo. ¿Cómo te conocí a Sra. Prabhupada por el primer momento? Yo conocí a los devotos de la primera vez en 1979 en Zürich, en Suicción, durante el Ratiyatra de los Jaganat, Baradbev, Subhadra. Y cuando los veo la primera vez, me estaba muy sorprendido y impresionado por su apariencia. Bueno, vamos a un corte y regresamos con este segmento. Mi vida con Sra. Prabhupada.